Hola, me encuentro en la Biblioteca Pública de San Andrés de Pizimbalá y hoy vamos a hablar sobre algo que tiene que ver con uno de los símbolos más representativos de esta comunidad. Esta capilla fue incendiada en el 2013, a eso de Semana Santa, y durante este año 2018 fue reconstruida. En este video vamos a hablar sobre las técnicas que se utilizaron para la reconstrucción de la capilla para que no pierda su aspecto colonial. Para esto invitamos al arquitecto Marcel, quien nos va a contar cómo fue este proceso. Entonces, acompáñenos, esto es Tierra Dentro del Dadeo. Estamos básicamente en un proyecto que combina reconstrucción con restauración. Entonces, para verificar qué hay y en qué estado se encuentra, se hacen unas exploraciones, se hacen unos cortes en paredes, se revisan las maderas en qué estado están, y con base en eso nosotros lo que hicimos fue verificar cómo era la técnica original que habían aplicado en principio en la capilla. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, sacábamos una sección de tapia pisada, una sección de muro en bareque, y mirábamos la cantidad de paja, el tipo de tierra, y con base en eso empezamos también a hacer nuestra propuesta de mezclas. Aquí uno podría resumir, si va a hablar de técnicas de arquitectura en tierra, porque todo esto se puede sintetizar en un capítulo inmenso de la arquitectura que se llama arquitectura en tierra, eso podría resumirlo con algunas técnicas muy particulares. Uno es la tapia pisada, tú tienes muros de una sección muy amplia, si quieres, nos aproximamos a una ventana, y tenemos el detalle, en esa ventana que tú ves, se puede apreciar aquí, en esta parte, si abrimos un poco, se puede apreciar el ancho del muro, ¿sí? Ese es un muro que se conoce como tapia pisada, y lo construyes por etapas, por, digamos, niveles, y le vas a combinar con unas dientes piedras, ¿sí? Entonces, es una mezcla en tierra que se va compactando, y en la medida en que va secando, se va subiendo, y se va... Esa es una técnica tradicional. La otra técnica que utilizamos es muros en bareque. El muro de retablo es un muro en bareque, es un muro madrigado. Si usas, miramos allá de manera muy rápida, aquí hay una situación ya diferente, mira Sara, que el muro allá era un muro de 90, un metro, ¿sí o no? Claro, entiendo. Este es un muro diferente, es un muro en bareque. Este muro en bareque tiene elementos en guagua, o sea, tiene una serie de tablillas en guagua, y una estructura en madera central que soporta esas guagas. Luego se rellena. Justamente la característica de la arquitectura en tierra es que usa los elementos que tiene a la mano. Ah, entiendo. Sí, o sea, no tiene nada de procesos industrializados, no trae nada de otro sitio. Ustedes usan la paja, la tierra, ¿sí? La cadera natural, ¿sí? Esta pintura que es en calo india, que es industrial, pues en la colonia, era un material que era asequible, que se podía conseguir con relativamente facilidad. Ah, entiendo. Para cubierta se trabajó con una cubierta tradicional en paja, con una paja traída de la región con la Marquesa, que cambió un poco las características de la original, ¿sí? Se hicieron pruebas para ver si la que había en la región servía, la paja que había en la región no era la más conveniente, es un tema de resistencia, capacidad para resistir el invierno, y se optó por la paja que se utiliza en la zona de la sabana, es un material ya comprobado, se llama paja cola de zorro, la mona, por eso le decimos hoy a la capilla de la mona, porque quedó mona lisa de cierta manera, porque quedó lisa, ¿sí? Entonces, esa paja no se va a ver gruesa en principio, como la gente tiene el imaginario, porque aquí era un punto de encontrar entre el imaginario de las personas, ¿sí? Esta capilla se ha incendiado y reconstruido en varias ocasiones, y pues depende de la generación que la recuerde, tendrá una imagen de ella, ¿no? Entonces, si hablamos de una persona de 70, 80 años, ellos tendrán una imagen de la anterior, de la tal vez hace dos versiones, hay gente que tiene la versión de los años 90, ¿sí? Lo que nosotros hoy hicimos fue tomar un registro fotográfico de todos los momentos, donde los hay, porque obviamente no hay registro fotográfico de la colonia temprana, es una capilla de 1820, con una singularidad, está dentro de lo que llamamos arquitectura colonial, pero la arquitectura colonial, nosotros la conocemos más, por ejemplo, como la arquitectura payanesa, una arquitectura muy bien definida, un muro muy recto, si o no, una decoración mucho más elaborada, esta sería una arquitectura colonial rústica, que tiene justamente, por ese carácter rústico, tiene esa belleza, si quieren lo miramos acá un poco en el nicho, una característica de esta arquitectura es que elimina finos, es una arquitectura en cierta manera muy orgánica, las curvas, tiene curvas, así lo vas a encontrar en la parte externa, si comparamos allá con la capilla, tú te das cuenta que no hay unos filos, porque esto es una arquitectura que se le da la forma prácticamente con la mano, es muy bella, es muy singular, no la vas a encontrar en cualquier parte del país, y además es una arquitectura que va de la mano, del tipo de mano de obra que él elaboró, tú encontrabas, para volver al ejemplo de Popayán, encontrabas el tema de una arquitectura con maestros muy, muy calificados, aquí es la mano de obra que teníamos en la región, esta es una capilla originalmente pensada para adoctrinamiento, o sea para enseñar a los indígenas la religión católica, entonces la mano de obra, traer hasta tierra adentro, que todavía sigue siendo bastante complicado, traer tierra adentro, traer una persona muy calificada, un maestro de la época, estoy hablando de los 800, muy calificado no era posible, eso ellos se concentraban en las ciudades con una economía más fuerte, con Popayán, aquí teníamos tal vez personas que la aprendieron, y que utilizaron esas prácticas en esta región, es básicamente lo que tenemos, pero es muy singular, muy bella, y justamente esa rusticidad, es la que la hace muy bella esta capilla. El diseño de esta capilla en cuanto a cubierta quedó de la siguiente manera, tú tienes una estructura que se llama alfardas y sobrealfardas, si quieres nos atrimamos por aquí un poquito, lo vamos acá, esta que está saliendo acá, se llama, este elemento inclinado, que está saliendo, se llama una sobrealfarda, ella es la que directamente recibe la cubierta, entonces tú tienes de alguna manera este elemento que llama sobrealfarda, pero también tienes otro elemento debajo de él, que también forma unas diagonales, que es la que forma la artesia, que es este, este elemento, o sea ahí tienes, la diagonal de afuera, que es la sobrealfarda, es la que recibe directamente todos los elementos de cubierta, y tienes acá en la parte interna, la que forma esta especie de cúpula, que tú encontrarás bóvedas en ladrillo curvas, esta es una particularidad, es como una especie de bóveda, o sea funciona como una bóveda, pero esta vez es poligonal, no es artes, entonces aquí parte de la cubierta, permite la formación de la artesia en el interior, entonces tú tienes aquí este elemento y este elemento, pero sobre ellos hay una sobrealfarda, que es la que realmente forma toda la cubierta, directamente hablando en sí de cubierta, este elemento tiene uno, estos sobrealfardas reciben unas repisas o correas, ellas a su vez reciben las láminas de Superboard, bueno Superboard es una marca, hablemos de fibrocemento, láminas de fibrocemento, esa lámina de fibrocemento, o sea le aplicó un impermeabilizante, y luego se montó sobre eso, la estructura para amarrar la paja, que es a su vez una serie de durmientes, en este sentido, entonces uno va así, durmientes, 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 y luego una estructura en caña brava, de la cual se amarraba directamente la paja, y se trajo el padre cubierta, básicamente es, ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado este video y esto es Tierra Adentros de Adentro. ¡Suscríbete al canal!